que onda mis cuates y bienvenidos a FFT yo soy Fabricio Flores y hoy lo que va a tratar el video es sobre piropos en modo virtual entonces vamos a comenzar ahorita les voy a leer algunos piropos muy buenos que apenas yo los leí y se los quiero compartir quien fuera caramelo para poder derreterse en tu boca está muy muy bueno este y si nos comemos unos tacos unos tacos y yo te ataco a besos está muy padre algún día Tom se comerá a Jerry Silvestre a Piolín y yo a ti está como que grosero pero al mismo tiempo bien no tengas miedo sí que mordo pero muy suave está muy padre es esto quiero olvidarte pero sin el olvido el que le entienda por favor póngalo en los comentarios pero me dice si te gusta vale le entras vale algún día Tom se comerá a Jerry Silvestre a Piolín y yo a ti a la cuenta para ti es una pregunta cómo te gustaría que lleguen a ligarte a ti con un piropo llegando así con un piropo o o cómo fuera tu manera para que te logren conquistar ¿por qué me pregunta eso? pues para saber porque quiero olvidarte pero sin el olvido bueno adiós dar tu no sé tu insta mi amor tengo y si nos comemos unos tacos y yo te ataco a besos a ver mira ¿tienes un mapa? este me perdí en tus ojos yo muy bien oye ¿tienes un mapa? este me perdí en tus ojos es de un beso de buenas noches no me das una noche de buenos besos hola estamos grabando para youtube espania bueno pues compañeros tras lo visto los pirapos se ayudaron porque a las dos a las niñas que logre yo grabarlas eso funcionó a la perfección a las de cuenta me dieron un instagram un teléfono excepto a las de las noche buenas buenas pero a las demás si me lo dieron entonces suscríbanse a mi canal pido que lo me gusta y que se viene más contenido chingón ahí los veo